... Bueno, para nosotros es motivo de satisfacción poder estar aquí, en el territorio del resguardo Kobi Malayor Huaco, gracias al liderazgo de ATI, de la Asociación de Estudiantes Indígenas, que tomaron la iniciativa de adecuar este maravilloso espacio, pues estamos trayendo a la universidad, precisamente nuestros estudiantes que están aquí con el mobiliario que facilitamos, los equipos de cómputo. Mi nombre es ATI Gundiva Villafaña Mejía, soy estudiante de Economía de octavo semestre en la Universidad del Magdalena. Este espacio que se ha denominado Espacio de Diálogo con el Territorio y las montañas, Murumo. En este espacio tenemos internet satelital, dos paneles solares, los movilitarios, son tres mesas integradas de la universidad, computadores portátiles que permiten asumir estas clases virtuales. Estamos llegando a un territorio sagrado, con todo el respeto, con todo el reconocimiento, pero también entendiendo que la tecnología es un medio, y que el buen uso que podamos hacer de ella permite que la universidad expanda sus límites y sus fronteras. Ha sido una oportunidad que la Universidad del Magdalena esté en nuestro territorio y que se esté haciendo este proceso de gestión. El compromiso que tiene la universidad con la interculturalidad, con la inclusión, con el territorio, es algo que hemos puesto énfasis desde el primer día. Un tiempo récord, menos de un mes, logramos hacer posible este espacio a Abón y a los empleados de la fundación, y por supuesto también a la empresa del profesor Víctor, que nos ayuda en esta instalación. Universidad del Magdalena Más incluyente e innovador Estadística Grupo ... ... ... ... ...